El Paisaje de la Víboras Está bien bonito el paisaje Hasta el momento no hemos encontrado ni una víbora Haces lo bueno porque a ti te da miedo, no? Si A ver que encontramos aquí A ver que encontramos hongo Mira, aquí debería haber un hongo ¿Cuál es? Es el que está el hongo Pero si, estoy seguro Mira, todo hongo quieres comer tu No Si, es que es un comestible Si Si, a comer calvones No, pero mira Como están saliendo apenas calvones Por eso no se come Tu me quieres matar Mira Aquí te digo yo Mira Ven Mira, de hecho apenas subieron aquí a hacer sus cosas Mira Ya llegamos al lugar Mira 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 Que hay estos Tienen cosas aquí Aquí está una botella de alcohol tienen aquí Tomaron con San Marco Si Si es alcohol Si es alcohol ¿A poco se fuman también ellos? ¿A poco se fuman también ellos? ¿Por qué? ¿Hay tacitillas de cigarro? ¿Dónde se piensa que fuman? No No, pues mira, ahí está la botella de alcohol ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Emborracharon al San Marcos Corazón mandó muchas tormentas ¿No será que vinieron a evaporar a otro? ¿Eh? ¿No será que vinieron a evaporar a otro? No ¿Sí? Mira, amor, un lagartija ¿En tu dialecto cómo se llama? Se llama Vila Estamos amados Así no se llama, ¿o sí? ¿Sí? Sí se llama en la mía ¿Vila? Vila Vila ¿Dónde se fue? Chinga, ya se me perdió ¿Ay me quedó con un toque? Ay no, me da Me da Ya se me escapó Aquí estaba Sí Sí Secamos las yó ¿Eh? ¿Qué es, Martín? ¿Eh? ¿Qué es eso? Algo que se escondió entre las... ¿Cómo se llama? Entre las hojas Ajá Ajá Como son color grisecito Mira, Capulín Todavía hay Capulín ahí Sí Sí Piernita todavía No, por allá se lo come No, por allá se lo come Pero esto nomás se lo come puro pájaro Sí Una rica agua fresca de Capulín Ahí está Están verdes todavía Sí Sí Hay muchas piernitas Sí Sí ¿Pero es tema de Capulín? No Creo que sí No, ya no Tiempo de Capulín Tiempo de Capulín es la temporada de sequía, ¿no? ¿Así? Sí ¿Y por qué a veces, este... Cuando cortamos café? Este... Hay lugares que pegaría el Capulín Es que si no encontramos ranas aquí Mira 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 que se me pegó Un Chapulín Uy Pero me lo hago Vámonos Chapulín A ver si no encontramos ranas aquí ¿A tan que lejos? Camina ¿Qué estás haciendo? Ah, buscando Buscando cangrejos Ahorita no se encuentran en el río o en el arroyo En la temporada de lluvia ellos se salen porque Si se quedan en el arroyo Algunos 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 quedan en el arroyo Ven para acá Es un árbol de mango, ¿no? Cuando hay mango nadie se puede comer los mangos aquí Ah, fueron marranos Ni marranos porque ni llegan aquí, ¿no? No No El pueblo está allá Estaba retirado de aquí Aquí había un árbol de marayona Antes Ya lo vemos, a ver si Sigue aquí todavía Oye, pero ¿de quién es este carrero? No, de un señor De otro pueblo Porque no nos diga si no nos va a machetear No es cierto No, pues no Era broma Era un decir, nada más Ya salimos a la vereda principal Aquí cuando éramos niños, aquí metíamos carretilla para carrear leña Un poco Sí Acá es puro monte, aquí Un poco Un poco Gracias.